El bull o el ass Es que me voy a convertir En un streamer de la hostia Solo para que se mu... No, ass, 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 ass Ah, no, no 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 me lo puedo creer, no No Estaba al lado del ass, tío, va, la gano La gano, la gano, a ver, tenemos buz y darril La gano, la gano, espérate, doy predicción La gano, la gano, hostia Que troleada, tío No me lo puedo creer, que troleada, tío Me he pillado un low, tío Que troleada, man Que troleada, tío Que troleada, tío Que troleada, tío Se va a colar una tara, nos humilla Pero, ven, línea recta Yauma, ignórale, bro Tú tírate la ca... No, que troleada, tío Que troleada, tío Y ven, línea recta Yauma, no tienen daño Ataca Ataca, bro Ataca, ataca, ataca Ataca, ahí, ahí, ahí Bien, no tiene daño un Stu No tiene daño un Grom Pero bueno, Gis Ha troleado tu team Pero tú también, sí, sí Yo he troleado, yo he troleado Soy el primero en decirlo Soy el primero en decirlo He troleado He troleado, he troleado, he troleado He troleado, he troleado